Música Fue socializado ante la comunidad educativa de la institución Juan Humberto Vaquero Soler el proyecto de construcción del megacolegio que se desarrollará en la sede del Carmen dando así cumplimiento a metas contempladas en el plan de desarrollo para vivir bien Contándole que ya tenemos los recursos, la aprobación del OCAD a todos los padres de familia y a la institución en general como los alumnos profesores y que lo único que necesitamos hacer es contratar es una contratación que ya la próxima semana entra publicación en página para que la gente entienda que una de las metas de nosotros era hacer un megacolegio ya tenemos los recursos aprobados por Regalías uno de los colegios que más inversión ha tenido que tiene el visto bueno del ministerio que tuvo visto bueno el delegado nacional en OCAD y la esperanza es que en un año aproximadamente nosotros podamos seguir hablando del tema pero ya con un avance por lo menos del 90% de la obra Con este proyecto de inversión aprobado por el OCAD y el cual contará con importantes recursos sin duda se mejorará la calidad educativa de los niños y jóvenes acasireños El 31 de agosto de 2017 nos aprobaron los recursos nos aprobaron la ejecución de 16.183.142.604 pesos para la construcción de este megacolegio este megacolegio va a tener la capacidad para atender a 880 alumnos este comprende la construcción de 22 aulas con la capacidad de 40 estudiantes cada uno la construcción de una biblioteca, un comedor, una zona administrativa, una cocina, 6 baterías de baños, una rampa, una aula informática, una plazoleta didáctica, tres laboratorios y la adecuación de unos parqueaderos y la adecuación de la cancha de fútbol con sus galerías la cancha que está actualmente en la institución educativa Así reciben las directivas de la institución la noticia de las gestiones adelantadas por el gobierno municipal Estamos sorprendidos porque desde hace 6 años que estábamos esperando esta noticia Desde que me presenté a Casillas me dijeron que venía para un megacolegio y pues todavía no conocíamos ni siquiera los planos Hoy tuvimos el privilegio de conocer los planos, saber cómo va a quedar construido y pues los profesores estamos muy muy satisfechos con que esa construcción se haga ya que es una necesidad sentida de toda la comunidad Con acciones como estas seguimos Gracias por ver el video